Intentando recuperar el Betis en tras pérdida. Ahí está, Eric, premio a la constancia y el gol. Gol, 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 gol. Premio a la constancia y el gol, como picó piedra para recuperar la pelota, terminó rebañándosela. Terminó recuperándola Eric Pérez que se giró en la pisada y golpeó con la zurda. Lleva la portería tatuada en el cerebro, la mete para adentro el de Badalona. Marca Eric, marca el Betis, Real Betis 2 Zaragoza 1. Sí, ahí se confía Basile yo creo.